Castilla y León baja mañana a nivel 1. Finalmente, todas las provincias, incluida Ávila, cambiamos de fase. Una bajada que supone cambios en los aforos de comercio, en el deporte y que se nota también en la hostelería. El Consejo de Gobierno ha acordado hoy esta medida que, como decimos, entra en vigor mañana y que dejará una imagen por muchos esperada en bares y restaurantes. Elena Rodríguez. Castilla y León pasa a fase 1 y con ello la hostelería reabre sus barras, permitiendo el consumo en estos espacios que llevaba prohibido desde que concluyó. El verano pasado es una de las relajaciones más destacadas, pero también cabe resaltar que los aforos en las terrazas quedan eliminados. Una bajada de nivel que entra en vigor cuando a punto está de comenzar el verano y los ciudadanos preparamos nuestras vacaciones. El trasiego y las reservas en las agencias de viaje han aumentado en las últimas semanas. Y atentos porque la mayoría nos vamos a quedar este año en España y Castilla y León es el quinto destino más elegido. Y mientras se cumplen 12 días infallecidos por coronavirus en Ávila y hoy la Junta notifica tres nuevos positivos. Se lo contaremos después en esta jornada de jueves 17 de junio, en la que tampoco falta la crónica política. Si ayer era el alcalde el que hacía balance en el Ecuador de legislatura, hoy ha sido el grupo municipal del Partido Popular, el que ha acusado al equipo de gobierno de no contar con un proyecto propio de ciudad. Dice el PP que por Ávila y Ciudadanos viven de las rentas de los logros de la anterior legislatura. También en lo político, el secretario del PSOE de Ávila ha destacado hoy el papel jugado por el gobierno central para avanzar en la campaña de vacunación. Destaca su esfuerzo para lograr que el 70% de la población esté vacunada este verano, aunque considera que el porcentaje sería más alto si la Junta hubiese inyectado las vacunas que tiene en reserva. Y también nos vamos a la calle, en un recorrido cultural que ya es tradición en nuestra ciudad. Se trata del paseo literario de la Fundación Ávila que clausura el curso Lectura y Memoria. Este año, el recorrido, guiado como siempre por Julio Collado, ha llegado a la zona sur para detenerse frente a esta barriada de la ciudad, intentando dar respuesta a muchas cosas. Luego se lo contamos. Y en Tiempo de Deportes hablamos de fútbol sala, de fútbol americano y de ciclismo. En apenas cuatro años, los Grizzlies Ávila han pasado de entrenar sobre la pista dura de la cubierta multiusos al césped artificial, lo que les ayuda a mejorar en la práctica del fútbol americano sin contacto. Un equipo que está contento porque debutan este fin de semana en el Campeonato de España. Y los que se quedan en la capital son los ciclistas de las escuelas. El sábado se celebra el tercer gran premio Stream Bike, puntuable para la Copa de Castilla y León. El circuito es urbano y los resultados en las citas anteriores han sido buenas para los nuestros. Es la imagen de esta jornada de jueves. Cierro nuboso en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 14 grados en la provincia, 9 grados en el puerto del Pico. Abrimos ya este Tiempo de Noticias y lo hacemos con la última hora de esta crisis sanitaria. Se cumplen 12 días sin fallecimientos por coronavirus en Ávila. La Junta notifica en este jueves tres nuevos positivos y 17 brotes activos, 5 menos que el día anterior, con 124 casos vinculados, que son 24 menos. La tasa de incidencia acumulada en Ávila sigue siendo de las más altas de la comunidad, la tercera a 14 días, por detrás de Valladolid y Burgos con 102 casos por cada 100.000 habitantes. Hay el doble de ingresos en la UCI que en planta del hospital, con 7 y 3 respectivamente, uno menos que el día anterior en el caso de la UCI. Desde mañana toda la comunidad de Castilla y León estará en nivel 1 de alerta sanitaria. Esto significa que se relajan las restricciones y limitaciones, según se ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno Autonómico. De nuevo todas las provincias de Castilla y León descienden el nivel. Desde el viernes estaremos en el 1 de alerta sanitaria por coronavirus. Esto implica relajación de las medidas en la hostelería, donde se recupera el consumo en barra. Mientras en discotecas el aforo será del 50%. Pubs y karaoke y establecimientos asimilables, el aforo es del 75% y el horario de cierre, según la ordenanza municipal. Los establecimientos y locales comerciales van a estar al 75%. En los cines, eventos deportivos, plazas de toros se va a permitir el consumo de alimentos y bebidas. Se permite también el consumo, perdón, la celebración de cócteles y similares. Y en las instalaciones y centros deportivos no habrá aforo al aire libre y será del 85% en los locales cerrados. Una decisión que se toma por la buena evolución en cuanto a la pandemia. Aunque la Junta no duda en retroceder sin esperar 14 días, si hay casos concretos de empeoramiento. A riesgo de sorprenderles, somos muy optimistas. Nosotros no esperamos que se dé un retroceso en esta situación porque la evolución de la campaña de vacunación es muy buena y la evolución de nuestra saturación hospitalaria es también muy buena. Francisco Igea ha respondido sobre qué pasará en verano con los conciertos y las verbenas. Todos los conciertos y actividades al aire libre están regulados en la norma. Se pueden realizar siempre y cuando mantengamos la distancia y mantengamos las medidas y en este momento mantengamos la mascarilla. Pues como decimos, entre la relajación de estas restricciones se encuentran aquellas que afectan a la hostelería. Con una imagen que podrá volver a verse a partir de mañana por muchos esperada en bares y en restaurantes. Elena Rodríguez. Con la llegada de la fase 1 se permite de nuevo el consumo en barras como esta en toda la comunidad. Es una de las relajaciones más destacadas en la hostelería que las mantenía cerradas desde que finalizó el pasado verano. Mientras, la ocupación máxima por mesa, tanto en el interior como en el exterior de los establecimientos, será de 25 personas. Además, se eliminan los aforos en las terrazas y los horarios tanto de la hostelería como del ocio nocturno quedarán sujetos a lo que marquen las ordenanzas municipales de los ayuntamientos. Con satisfacción, ¿no? Siempre venimos diciendo que queremos una escalada responsable y progresiva. Lo que no queremos, como hemos dicho siempre, es volver atrás. Esto de ir bajando las restricciones nos viene muy bien, nos viene muy bien a todos, a nosotros como hosteleros y a los ciudadanos también nos va a dar un poquito más de libertad. Habrá gente que decida no abrir las barras. Yo en mi caso no voy a abrir la barra todavía porque lo que queremos es dar esa seguridad a la gente, ¿no? Hay otros compañeros que la van a abrir porque tienen unos locales mucho más amplios y dan también ese tipo de seguridad que queremos dar. Y minutos antes de esa rueda de prensa de Consejo de Gobierno Autonómico en la que se anunciaba esa bajada a nivel 1, tenía lugar otra convocatoria, en este caso la de Junta de Gobierno Local. En ella el portavoz del equipo de gobierno ha valorado ese posible cambio de fase. No tenemos ningún tipo de notificación ni oficial ni extraoficial y valoración, todo lo que sea ir normalizando la vida diaria de todos los ciudadanos, de todos los abuleses, bienvenido sea. Ahora bien, también seamos cautos, trabajemos con responsabilidad. También el presidente de la Diputación ha valorado esa relajación de medidas a nivel 1 por parte de la Junta. La Junta respalda, apoya y comprende el criterio de la Administración Autonómica como autoridad sanitaria competente. Cree que ha sido gracias al diseño y ejecución del plan de vacunación por parte de la Junta y a la responsabilidad colectiva e individual de los abulenses, por lo que la provincia sigue dando pasos firmes hacia la recuperación de la normalidad plena, algo que valora como un éxito colectivo. Sin embargo, hace un llamamiento a mantener la responsabilidad en los comportamientos sociales. En concreto, pide a la ciudadanía abulense que disfrute con mesura, que evite comportamientos de riesgo, que siga utilizando la mascarilla en las condiciones en las que determinen las autoridades sanitarias y que mantenga una higiene adecuada que impida la propagación del virus. Esa bajada a nivel 1 llega cuando a punto está de comenzar el verano. Precisamente a las puertas de ese periodo estival, cambiándola de tema, vemos como el trasiego en las agencias de viajes aumenta de modo considerable. Preparamos las vacaciones de verano y todo hace indicar que este año los españoles nos quedamos principalmente aquí, en nuestro país. Roberto Ponce. Casi la mitad de los españoles tienen previsto realizar un viaje en los próximos seis meses, lo que supone un incremento respecto al año pasado del 61%. A ello se suma que 8 de cada 10 pasarán sus vacaciones en España. Estas son algunas de las cifras que se traducen en reservas en el interior de las agencias de viaje. Estamos a mediados de junio y es inevitable pensar en vacaciones. El 48,9% de los españoles hará la maleta en los próximos seis meses. Destino nacional. Hay que incentivar de alguna manera el turismo de por aquí, claro. Este año no hay posibilidad de viajar. De momento no nos vamos a ir a ningún lado. Porque hay mucha gente que ahora ha sufrido bastante más la crisis que otros. Pero vamos, el que pueda ir, yo creo que sí que se va a ir. Casi el 83% no saldrá del país. Los destinos están claros. Después de estar un año encerrados, la gente tiene ganas un poquitito de moverse, de viajar, pero dentro de lo que nos dejan o de lo que verdaderamente nosotros encontramos seguro, que son destinos de costa peninsular aquí en España, Canarias y Baleares. Andalucía es la favorita para el 30% de los viajeros, seguida de Comunidad Valenciana y Galicia. Castilla y León ocupa el quinto lugar en el ranking según el barómetro turístico de Braintrust. Yo ahora con esto voy a esperar. Es que hemos pasado mucho miedo realmente y ha habido muchísimas complicaciones. Incluso ni nuestro vecino Portugal se está vendiendo. Las reservas aumentan, los catálogos comienzan a actualizarse y las agencias de viaje buscan tu próximo destino. La actualidad nos lleva ahora hasta el Ayuntamiento de Ávila, donde un jueves más se ha celebrado Junta de Gobierno Local. La Junta de Gobierno Local ha aprobado las normas para concertar una operación de tesorería por 3,2 millones de euros que se va a instrumentar a través de una cuenta de crédito para afrontar los pagos de tesorería. Si ustedes recuerdan, el pasado mes de abril se aprobó una operación de tesorería por 5,2 millones de euros para permitir el aplazamiento del calendario fiscal y, por lo tanto, el cobro de tasas e impuestos por valor de 15 millones de euros. Esos 5,2 millones de euros finalmente no serán necesarios, de modo que la operación de tesorería que se va a realizar, en vez de que sea con esa cuantía, será por los citados 3,2 millones de euros. En Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades se ha aprobado una adenda al convenio entre la Junta y las poblaciones de más de 20.000 habitantes sobre la concesión de subvenciones para financiar las prestaciones de apoyo a la atención domiciliaria de menores, dependientes y personas con discapacidad que deban guardar confinamiento domiciliario a causa de la pandemia. Al Ayuntamiento le corresponderían 87.000 euros. Se ha dado cuenta del decreto de Alcaldía de aprobación del proyecto de obras de mejora y conservación en las calzadas de las calles de la ciudad y sus barrios anexionados. De estos trabajos, si recuerdan, ya les hemos informado hace unos días, suponen ampliar las intervenciones que se vienen realizando desde el Ayuntamiento de Ávila ante el progresivo deterioro de algunas vías de la capital como consecuencia de los efectos del paso de la conocida como borrasca filomena. Con una inversión de 40.000 euros. Además, se ha informado del decreto de Alcaldía por el que se incó a expediente para denominar una plazuela la comprendida entre las calles Jesús del Gran Poder, Francisco Gallego y Nuestra Señora de Sonsoles actualmente en obras con el nombre del párroco Francisco López. Pues seguimos en Página Municipal. Ayer les informábamos de las bases para la convocatoria de plazas de bombero y policía local. Pues bien, sobre este último cuerpo, desde el Sindicato Profesional de Policías Municipales consideran inexplicable el nuevo retraso en la convocatoria de plazas de intendente y subinspector. También critica el sindicato que solo se hayan aprobado cuatro de las siete plazas de oficial. Una medida que defienden desde el Ayuntamiento para permitir la promoción de los nuevos agentes. De ahí que de esas siete se saquen cuatro y se hicieron otras tres para que se puedan convocar en años venideros cuando estos nuevos agentes puedan concurrir a las plazas. Nuevamente pues también es una nueva crítica de este sindicato y recuerdo que una de esas críticas era sobre la productividad de policía y curiosamente los firmantes de esos escritos se apuntan a la productividad. Y también contestaba en esta rueda de prensa el portavoz municipal José Ramón Budiño a las declaraciones del Partido Popular que ayer pedía extender la operación asfalto a los barrios anexionados. Cualquier opinión sobre bacheado y operación asfalto del Partido Popular hay que tenerla en cuenta porque son expertos en no ejecutarla pero son expertos. Nosotros estamos ya por medio de los servicios técnicos valorando todas esas calles de la capital y de barrios anexionados que lógicamente puedan concurrir a esa operación y por supuesto los tenemos presentes los barrios anexionados pero como decimos ahora mismo está en proceso de evaluación con los técnicos del ayuntamiento. En la jornada de ayer era el alcalde de Ávila el que hacía balanza en el Ecuador de la legislatura pero hoy ha sido el turno para el Partido Popular. Asegura que en lo que va de mandato el actual equipo de gobierno de Por Ávila y Ciudadanos no puede hablar de logros propios que benefician a nuestra urbe. A juicio del Grupo Municipal Popular el programa electoral de Por Ávila tras dos años de mandato se ha convertido en papel mojado. Recalcan los populares que a día de hoy el equipo de gobierno sigue sin contar con un proyecto propio para la ciudad y que lo único que está haciendo durante esta legislatura es vivir de las rentas de los logros obtenidos en la legislatura anterior. Ni un solo proyecto propio para la ciudad, ni uno. En este tiempo el alcalde ha ido a remolque de quien de verdad está invirtiendo para mejorar Ávila, la Junta de Castilla y León y también de los proyectos conseguidos e impulsados por la anterior corporación municipal. Critican que tras dos años sigue sin aprobarse el pliego de basuras en autobuses urbanos o la paralización de las obras de la piscina, el plan Cogotas o el retraso de la redacción de la nueva RPT, a la vez que subraya la ausencia de mejoras en el entorno urbano. En iluminación o en limpieza, tal vez en mantenimiento de jardines, de aceras, de calzadas, en el estado de las instalaciones deportivas, bueno, en el coche oficial sí que se ha mejorado. Defienden que a lo largo de esta legislatura, desde la oposición, el PP ha propuesto diferentes medidas o planes que podrían haber contribuido al buen desarrollo y mejora de la ciudad, pero que la inacción del equipo de gobierno ha provocado que terminen en el fondo de un cajón. Y se dedican a airear cuatro millones de facturas que dicen que había en los cajones, pero aún no han sacado ese listado de facturas, tal como les hemos pedido desde el Partido Popular desde hace más de un año. Tampoco dicen que en el cambio de legislatura les quedaron 12 millones en las cuentas del ayuntamiento para afrontarlas. Hablan, embarran, sueltan eslóganes y se hacen fotos. Hasta ahí llegan. Desde el PP afirman que ojalá hubiera menos por Ávila y más para Ávila. Y los abulenses en el consistorio de la capital. Pues seguimos en Crónica Política Municipal, ahora de mano de Ciudadanos. Su portavoz, Carlos López, propone la ciudad como sede idónea para propuestas empresariales relacionadas con la Silver Economy. En el próximo Pleno del consistorio se debatirá una moción en este sentido para promover y potenciar nuestra urbe de cara a establecer nuevas propuestas de empresas que se mueven en el ámbito de los servicios de mayores. Carlos López cree que Ávila es un escenario ideal y las instituciones deben apostar por ello. Y fuera del ayuntamiento, el secretario del PSOE de Ávila, Jesús Caro, ha destacado hoy el papel jugado por el Gobierno Central para avanzar en la campaña de vacunación. Destaca su esfuerzo para lograr que el 70% de la población esté vacunada este verano. Eso sí, cree que ese porcentaje sería más alto si la Junta hubiese inoculado las dosis que tiene en reserva. En la actualidad, en la provincia de Ávila, más de 55.000 abulenses han recibido el ciclo completo de vacunas, lo que representa el 34,5% de la población. Sobre ello, Jesús Caro ha dicho que el porcentaje podría ser más elevado de haberse administrado las vacunas que se mantienen en reserva y que, según los datos que ha aportado, siempre han oscilado entre las 10.000 y las 14.000 dosis. Por otro lado, el secretario general del PSOE, Abulense, reconoce la dedicación y receptividad del subdelegado del Gobierno para solucionar los problemas que le transmiten los alcaldes de la provincia, así como la determinación con el principio de cooperación entre administraciones y su preocupación por mejorar las infraestructuras. En este sentido, pide respeto y que se deje trabajar al Gobierno y al PSOE. En relación a la protesta prevista para el próximo 29 de junio por la mesa del ferrocarril, Jesús Caro ha manifestado que es legítima, añadiendo que este tema preocupa a su partido, pero no solo en Ávila, también en el resto de municipios. Comisiones Obreras arranca un acuerdo de regularización que acaba con los falsos autónomos en AN. Es el titular de la nota de prensa remitida por este sindicato, que asegura que esto supone regularizar a 314 falsos autónomos. Algo motivado, en primer lugar, por la denuncia realizada ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por parte de Comisiones Obreras y, en segundo lugar, por la voluntad de la dirección del Grupo AN de solucionar este problema según Comisiones Obreras. Gracias a una subvención de la Junta de Castilla y León cercana a los 30.000 euros, FAEMA ha podido seguir dando pasos en su proyecto En Casa Contigo. Ha contratado a cuatro personas para prestar servicios de asistente personal y quiro-masaje en Ávila, Burgondo y Sotillo. Contrataciones que tras seis meses se mantendrán gracias al esfuerzo de estos ayuntamientos. FAEMA ha podido contratar durante seis meses a tres asistentes personales y una quiro-masajista dentro del proyecto En Casa Contigo, gracias a una subvención de unos 30.000 euros por parte de la Junta, en concreto dos personas en Ávila, una en Burgondo y otra en Sotillo de Ladrada. En Sotillo de Ladrada hemos atendido a seis personas, cinco personas son personas con discapacidad y una persona mayor, diez en Burgondo y en Ávila 15. Luego, las actividades principales que han desarrollado las asistentes personales han sido, por una parte, estimulación cognitiva. Además, las asistentes personales les han ayudado en cosas cotidianas como las tareas del hogar, la compra o asesoramiento a nivel de prestaciones. Una de las personas beneficiarias es Pilar. Súper contenta con esta señorita que está aquí, Maite, que es mi mano derecha ahora mismo. También hay que destacar el servicio de quiro-masaje que se presta a más de 70 personas en la capital y a 25 en solo Sancho, Burgondo y Sotillo. En total, este servicio de asistencia personal atiende a 200 personas y se han generado 40 empleos. Estamos hablando de servicios que mejoran la calidad de vida de las personas, pero sobre todo estamos hablando también de empleo. Comprometo el esfuerzo del ayuntamiento para que este programa siga en servicio y llegue al mayor número de personas posible. Por tanto, el ayuntamiento de Sotillo mantendrá la continuidad de la persona contratada para mantener este servicio, al igual que en Burgondo, y las dos personas empleadas en la capital seguirán vinculadas a FAEMA. El próximo 20 de junio se celebra el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Por ello, Cruz Roja ha celebrado una actividad como reconocimiento a estas personas bajo el lema El Poder de la Inclusión. Las personas refugiadas tienen que recorrer un largo camino lleno de obstáculos en muchas ocasiones. Desde Cruz Roja a Vila les prestan el apoyo necesario dentro del programa de Asilo y Protección Internacional. Este año hemos atendido a 83 personas, principalmente las nacionalidades más comunes son Venezuela y Colombia en este momento. El año pasado atendimos a 185. En estas piedras, cada refugiado expresa sus sensaciones tras tener que huir de su país por sufrir persecución por motivos de raza, religión, opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo social, de género u orientación sexual. Queríamos plasmar esas dificultades escritas en piedras para ponerlas en un sendero que luego vamos a atravesar juntos en este camino hacia el Joli. El Joli representa ese lugar seguro, ese lugar lleno de luz, de color al que llegan estas personas migrantes, estos países de acogida, que con la ayuda y el apoyo necesario hacen que estas personas puedan convertir esas piedras que lastran en nuevas oportunidades de crecimiento, tanto a nivel personal como para la propia comunidad. Porque lo que buscan los refugiados una vez llegan a lugares como Ávila es ser uno más y Cruz Roja les ayuda a aprender el idioma y formarse para encontrar después trabajo. Una vez que tienen orientado hacia dónde pueden trabajar o dónde quieren encaminarlo, la solicitud de protección internacional les permite, a partir de los seis meses que han realizado esa solicitud de protección internacional, les permite tener acceso a un puesto de trabajo de manera regular. Y así rehacer sus vidas sin sentirse perseguidos y contribuyendo a su vez en sus comunidades de acogida. Más temas sociales. Comisiones Obreras ha presentado su cuarto observatorio de las migraciones. En el denuncia que existe una brecha salarial del 42% entre los hombres españoles y las mujeres inmigrantes. Con datos como este, Comisiones Obreras reclaman más recursos públicos para que las estadísticas de las mujeres inmigrantes mejoren. Cabe destacar que un 20% de ellas que están afiliadas a la seguridad social están en el régimen especial de empleadas del hogar. Y cambiamos de asunto para contarles que la familia de Ávila Auténtica sigue creciendo. La marca de garantía de la Diputación ya está formada por 260 empresas, tras la reciente incorporación de 12 nuevas relacionadas con la agroalimentación, el comercio minorista de alimentación y el alojamiento rural. Además, en la actualidad, otras 10 se encuentran en proceso para formar parte de Ávila Auténtica. Se lo contábamos en titulares. Como viene siendo habitual, el paseo literario sirvió como clausura del curso Lectura y Memoria de la Fundación Ávila. Esta vez ha llegado hasta la zona sur de la ciudad. El paseo literario, ante todo, supone preguntarse, detenerse un momento frente a la ciudad y cuestionarse el porqué. Por ejemplo, preguntándose, esta pregunta que yo he hecho ahora, no me voy a llegar aquí. Oye, ¿en qué barrio estamos? ¿En el barrio de La Toledana o en el barrio de San José Obrero? Y otra pregunta, ¿por qué se llama ese Juan de Yepes? ¿Quién es Juan de Yepes? Ese colegio. Si hiciéramos esas preguntas por aquí, por este barrio, ¿cuánta gente se quedaría? Anda, pues no lo había pensado. Un paseo por el barrio de La Toledana que ha puesto el punto final al curso Lectura y Memoria de la Fundación Ávila y que implica una extensión de este en las calles, plazas y parques de la ciudad. Estamos disfrutando un montón con las historias de Ávila y fíjate, un Ávila que es bastante desconocido porque yo pensé que iba a ser por el centro, con las historias de las leyendas que todos conocemos y sin embargo, pues estos barrios también tienen su historia y también su intríngulis nos lo está revelando aquí el profe. Conocer nuestro Ávila, o sea, ese Ávila, como decía Julio, que pasamos y no sabemos lo que hay y no sabemos lo que significa y sin embargo, bueno, pues todas esas cosas las vamos dando, aprendemos, escribimos, hablamos, sale un autor y bueno, pues comentamos de él, leemos. 14 alumnos que han disfrutado de un curso que cumple ya 20 años despertando la curiosidad y el ingenio. Es momento ahora para el deporte. Comenzamos tiempo de deportes para contarles que se cierra una etapa en Ávila Sala. Con la conclusión de la temporada en segunda división, Mercedes Gómez ya ha hecho oficial algo que se barruntaba en las últimas semanas. No seguirá como entrenadora al frente del equipo. Después de cinco años con el conjunto femenino, ha decidido centrarse en su ámbito personal, aunque estará vinculada a la entidad en otras áreas para fomentar el fútbol Sala en la capital y la provincia. El fútbol americano sigue creciendo en la capital, esto es gracias a los Grizzlies Ávila que van a participar por primera vez en el Campeonato de España de Flag Fútbol. El deporte en Ávila sigue evolucionando y no solo las disciplinas mayoritarias, también las que cuentan con menos participantes pero no pierden la ilusión por practicar una actividad física diferente, como el fútbol americano, aunque en este caso sin contacto. Ese tesón lo llevan transmitiendo en los Grizzlies desde hace cuatro años, cuando se funda el club. Este fin de semana acudirán por primera vez a la Spanish Flag Bowl Youth. En el Campeonato de España, en Reus, los abulenses se medirán a cinco rivales, tanto los sub-13 como los sub-17 en formato de liguilla, sin eliminatorias ni finales. Gracias a estos jóvenes y a José Antonio Rilo, su entrenador, Ávila estará en un evento de referencia a nivel nacional. Y de unos jóvenes a otros, en este caso, en ciclismo, porque llega el tercer gran premio Stream Bike Ciudad de Ávila para escuelas. El sábado llega el tercer gran premio Stream Bike Ciudad de Ávila, una cita puntuable de la Copa de Escuelas de Castilla y León para ciclistas federados de nuestra provincia, Salamanca, Zamora y Segovia. El circuito estará situado entre las calles Ciudad de Alcalá de Henares, Ciudad de Ávila, Ciudad de Córdoba y Avenida Patrimonio de la Humanidad, cerca del Centro Comercial El Boulevard. Las categorías son las habituales, alevines, infantiles, principiantes y promesas, tanto en chicos como en chicas. Las pruebas comenzarán a las seis de la tarde. Vamos ya con las previsiones del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana viernes cielo nuboso con chubascos acompañados de tormenta que pueden ser localmente fuertes. En la Moraña la temperatura oscilará entre los 9 grados de mínima y 24 de máxima. Chubascos que pueden ir acompañados de tormentas en la capital abulense. En el Valle del Tormes y del Corneja la temperatura variará de 20 grados a los 8 que tendremos en el barco de Ávila. El Valle del Tietar vuelve a marcar las máximas junto a Madrigal de las Altas Torres, 24 grados en Candeleda y Sotillo de la Hadrada. Temperaturas en descenso o sin cambios, vientos con predominio del oeste. La temperatura mínima de nuestro repaso se producirá en el Alto Alberche. Hasta los 6 grados bajará el mercurio en Serranillos. En esta comarca, Cebrero se suma a las máximas de la provincia, 24 grados también en el municipio del Alberche. Como adelantábamos mañana viernes en Ávila, chubascos que podrán ir acompañados de tormenta en distintos momentos de la jornada. Temperaturas entre los 20 y 10 grados. Para los próximos días en la capital abulense, cielos nubosos con posibles chubascos, ligero descenso en mínimas y máximas variables. Pues con el tiempo nos vamos. Ya saben que ahora continúa la programación aquí en la 8 Ávila. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!